¿Cómo es posible que el ente regulador la crea? Dio sus observaciones al contrato, dio sus instrucciones de cómo se debía hacer, o sea, estamos hablando de los supuestos expertos en el mercado energético, los supuestos reguladores del mercado energético, y viene el Congreso Nacional y arbitrariamente desautoriza lo que la cree y lo que la misma ENE a través de la Junta Interventora se pronunciaron. Eso es lo que realmente creo que genera esas alarmas y obviamente después los resultados de este contrato. En vez de tres años, ahora son 12 años. En vez de diesel, ahora es búnker. Entonces, todos estos elementos que se hacen cambios de manera discrecional en el Congreso Nacional, le demuestra a usted que hay una vinculación del financiamiento político entre el generador y lo que son los diputados. Esa es la única explicación que podemos tener. Si todos los sistemas de control, si todas las instancias de regulación del mercado de energía le están diciendo claramente que estos contratos son de corto plazo, porque la ENE tiene que invertir en su transmisión y crear una estructura energética en la costa norte, especialmente en la zona del Bajo Juan, en la zona de la Ceiba. Pero ahora, ¿qué nos están diciendo? Que no hay necesidad de invertir en infraestructura de transmisión de energía y lo que se tiene que hacer es simplemente estar con un generador eléctrico por 12 años. Entonces, eso le llama mucho las alertas. Eso va a generar no solamente problemas en términos contractuales, sino financieros. Cada año viene el Fondo Monetario y le dice a Honduras, ¿no? Tienes una gran deuda, estás contrayendo mucha deuda con la ENE. La ENE es prácticamente una hemorragia financiera y estos son los resultados. Aquí está el caso de estudio de cómo se desmonta el sistema de energía eléctrica para beneficiar a entes privados. Creo que la empresa debería también salir al paso y pronunciarse y explicar cuál es la situación. Porque yo creo que aquí no solamente están los diputados responsables, también la empresa tiene mucho que ver en esta manera de hacer contratos y hacer negocios. Porque distorsiona el mercado. Supuestamente es un mercado competitivo. Bueno, aquí le estamos dando prácticamente beneficios a una empresa que también afecta a todo el mercado. Por eso también las demás empresas deberían pronunciarse y deberían condenar ese tipo de contrataciones sacadas de la manga. ¿Por estas decisiones del Congreso Nacional de la República es que esta empresa opera en rojo si los mayores beneficios se los llevan los operadores, los que le brindan servicio a la ENE? Es que mire, mientras existan abonados que estemos pagando todos los meses y mientras exista financiamiento externo para pagar deuda, la ENE va a ser la vaca sagrada tanto del sector empresarial que se ha dedicado a la generación de energía eléctrica como los diputados. Va a ser, a diferencia de Undutel, que la exprimieron, en este caso todo el mundo necesita electricidad. Todo el mundo necesita tener electricidad en sus casas, en su industria, para generar el desarrollo y la productividad del país. A diferencia de Undutel, lo que pasó fue que simplemente se desmontó Undutel y se la vendieron a las empresas celulares. Hoy por hoy, Undutel ya prácticamente podría cerrar y no haría mucha diferencia. Gracias por ver el video.